Sacamos despachos favorables por mayoría en principio para tres modificaciones de la ordenanza de taxis que hemos trabajado con el sindicato de peones de los trabajadores del rubro y también con la cámara que contiene a los propietarios. En ese sentido lo que hicimos, tres modificaciones a la ordenanza. Una tiene que ver con aquellas licencias vacantes o que se devuelven, que directamente no vayan a sorteo sino que se distribuyan entre los choferes con mayor antigüedad en el rubro, en su trabajo. Otro de los puntos tiene que ver con la actualización trimestral de la tarifa de taxis que se hace cada seis meses. No estamos hablando de un aumento ni nada por el estilo, sino que lo que se hace es el aumento en seis meses, se divide y se hace un aumento en los primeros tres meses y el segundo en el semestre. Ese aumento del trimestre va a estar contenido obviamente en lo que arroje la fórmula polinómica, entendiendo también las cuestiones económicas, la situación económica en líneas generales y también un entendimiento por parte de este consejo deliberante para la situación actual. Y el tercer punto tiene que ver justamente con la generación de la hora nocturna, de la tarifa nocturna, que es un incremento del 12% sobre la tarifa diurna y el horario va de 22 a 6 de la mañana, de lunes a domingo. ¿El aumento en la tarifa nocturna surge por una demanda que responde a qué? En realidad lo que viene a solucionar esto, digamos, la tarifa nocturna existe en gran parte del país, en gran parte del país el promedio del aumento sobre la diurna es entre el 15 y el 20%. Nosotros estamos aumentando o imponiendo, si se quiere, estableciendo un 12%. Esto es lo que viene a ser justamente lo que sucede es que muchas veces el servicio se resiente sobre la noche por cuestiones de las condiciones propias de la nocturnidad o condiciones de inseguridad. Entonces lo que va a hacer esto va a generar más empleo y un mejor servicio, mayor cantidad de autos en la calle a la noche para brindar el servicio, digamos, redunda en un mejor servicio. El problema es que el trabajador, que el laburante, digamos, el taxista, tiene dificultades o a veces no quiere laburar a la noche, no quiere trabajar a la noche por las condiciones de seguridad y esto sería como una especie de un motivo más para hacerlo y prestar el servicio. Por otro lado, ¿hay un proyecto para donar tierras a IPA para la construcción de viviendas? Sí, también sacamos despacho ayer de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Es un proyecto importante que se está esperando y también lo vamos a tratar el próximo jueves. La desafectación tiene que ver con desafectar del uso de espacio verde o uso comunitario, un espacio que está en la calle Calo y Río Quinto. La desafectación tiene que ver con que en ese lugar se van a construir 16 viviendas por parte del IPAV, que tiene que ver con la relocalización por emergencia sanitaria de los vecinos y vecinas del barrio Nueva Fuerte.